Buenas tardes, mi nombre es Jaime Juspián Chilito, del Resguardo Indígena de Cachuna, Autoridad Mayor del Cabildo Mayor. Extendemos el saludo de solidaridad a toda la comunidad río blanqueña. Muy buenas tardes, mi nombre es Diver Velasco, gobernador del Resguardo Indígena de San Juan. Hoy estamos acompañando al último adiós de nuestro compañero Juan Yancana y darle un mensaje de fortaleza a sus familiares, igualmente a la comunidad de Río Blanco. Sí, muy buenos días, mi nombre es Santiago Jiménez, gobernador del Resguardo Indígena de Huachicono. Hoy aquí acompañando al Mayor Yancana, uno de los líderes vecinos de nuestro territorio, ofrecerle mis más sinceros saludes de condolencia a toda la familia, al igual que la familia Yanacuna, del Resguardo Indígena de Huachicono y en fin, al macizo colombiano. Buenas tardes, mi nombre es Giovanni Omen Anacuna, del Resguardo Indígena de Cachuna, como gobernador. Un saludo especial a toda la comunidad, aquí acompañando a la siembra de nuestros hermanos Yanaconas de Río Blanco. Alfredo Jiménez, gobernador del Resguardo Indígena de Pancitará. En nombre de mi comunidad extendemos un saludo de condolencia al pueblo rioblanqueño por el fallecimiento de cuatro comuneros precursores de nuestro movimiento indígena. Muy buenas tardes, mi nombre es Julián Noguera, soy el gobernador del Resguardo El Moral. Nos encontramos aquí en el Resguardo de Río Blanco, acompañando a nuestros compañeros, dándoles un adiós y mucha fortaleza a su familia. Buenas tardes, mi nombre es Enrial Lirio Palechor, gobernador del Resguardo Puerta del Macizo. Hoy acompañando y en solidaridad con nuestros compañeros hermanos indígenas que cayeron en el accidente, que lastimosamente hoy ha sido un día triste para nosotros como pueblo Yanacona y de igual manera, pues en nombre de la comunidad nos solidarizamos con sus familias y de igual manera con El Resguardo, porque esto ha sido algo que nadie esperábamos, especialmente en el pueblo Yanacona. Gracias. Buenas tardes, mi nombre es Marisol Anacona, acompañando aquí en el territorio de Río Blanco a nuestros hermanos, nuestros líderes, que fueron un eje fundamental en la comunidad del resguardo a nivel del pueblo Yanacona. Un saludo desde el cabildo indígena Yanacona de Popayán y mil condolencias a todos los familiares. La asociación indígena del Cauca, extenderles un más sentido pésamo a todas las familias de los compañeros que fallecieron en este terrible accidente y desearles, pues decirles de aquí en adelante, fuerza, que esto nos une más y seguimos en lucha, en pie de lucha. Un saludo de solidaridad, de resistencia, de mucho respeto al pueblo de Yanacona, al pueblo de Río Blanco, Cauca, a los familiares de los fallecidos. Estamos con ustedes, nuestra voz de aliento, mucho ánimo y mucha fuerza. Bueno, senador, ¿qué decirle igualmente a la comunidad caucana? Se están presentando también en otros territorios asesinatos de nuestros líderes. ¿Qué decirle de aquí desde Río Blanco? Lamentable lo que está sucediendo. Más de 25 asesinatos en tiempos de cuarentena que preocupan a todas las autoridades. Un llamado a los criminales, a los actores armados para que paren esta matanza. Un llamado al gobierno para que atienda esta dramática situación que está viviendo el Cáucas. Hay muchas, pero nosotros estamos bregando a que los derechos de los pueblos indígenas se sigan reivindicando, que los acuerdos pactados se cumplan y que se concreten las políticas públicas que el gobierno le adeuda a los pueblos indígenas. En nombre de la Consejería Mayor, extenderle nuestro sentido de condolencia, sentido pésame al pueblo de Yanacona, al resuelto de Río Blanco. Y aquí nos encontramos como Consejería Mayor en acompañamiento del resto de los pueblos. Mucha fuerza, mucha fortaleza a todos. Mi nombre es Roberto Quirá. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.